Para ti, cubano 1953, año de mi papá Tiempo en que el Guaguancó era bravo de verdad Él me decía muchacho, soy matancero Soy cubano, de verdad, de verdad El toque del tambor, nunca morirá En el alma del cubano, siempre vivirá La sonora matancera, Víctor Piñero y los demás Esos eran guaracheros, de verdad, de verdad Soy matancero ¿Y qué? Olor, 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 y que viva mi Guaguancó Soy matancero, y que viva mi Guaguancó Pinar del río, matanza la villa La Habana Vieja no se olvidará Soy matancero, y que viva mi Guaguancó Ay, que el golpe del tambor En la vida del cubano siempre vivirá Soy matancero, y que viva mi Guaguancó El viejo siempre estaba de farra Vacilando siempre con mi mamá Soy matancero, y que viva mi Guaguancó Tambor, 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 tamborero Mete mano, y ponme a gozar Soy matancero, y que viva mi Guaguancó Soy matancero, y que la favorita me desvaga Soy mat Soy matcember Soy batancero y que viva mi guaguantón Que viva la negra semia Soy batancero y que viva mi guaguantón 1953, la rumba sonaba así como es Soy batancero y que viva mi guaguantón Dame caballero, y que viva mi guaguantón 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 Soy, 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 matancero corazón Y que viva mi guaguantón Tambo, 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 tamborero Y que viva mi guaguantón Ya cantifla, cantifla sonó Y que viva mi guaguantón Mi guaguantón, mi guaguantón Que sabroso Y que viva mi guaguantón Como dice Cheo, me muero Y que viva mi guaguantón Y que viva mi guaguantón Y que viva mi guaguantón Me quede mano, mano, mano al cuero Y que viva mi guaguantón El toque del tambo Nunca morirá En el alma del cubano Siempre vivirá La Sonora Matancera Víctor Piñero Y los demás Esos sí eran guaracheros De verdad, verdad Como diceلم Unación Y que viva mi guaguantón